Y bueno, hay que trabajar, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar y tratar de sacar buenos resultados. Lamentablemente tuvimos chances, pero bueno, la cancha era difícil, nos llevaban dos veces y nos metieron dos goles. Bueno, primero tenemos que ver cómo llegaron los jugadores, analizar al rival y ahí vamos a ver qué es la planificación que vamos a hacer. No, 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 eso fue decisión mía, quería un poco más de velocidad por ahí y un poco más de gente fresca, ¿no? Porque estaba muy pesada la cancha. ¿Pero que va a ser difícil tener que viajar a provincias? ¿Cómo? ¿Va a ser difícil tener que viajar a provincias el juego fuera de casa? Sí, 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 generalmente se hace difícil, es muy duro este campeonato, realmente es muy duro, pero bueno, para todos va a ser igual, así que nada, no hay que buscar excusas, hay que entrenar más y tratar de mejorar. Gracias. Gracias.